Más que has notado, que has notado, que es un engaño profundo. Más que has notado, que has notado, que es un engaño profundo. No va a creer que haya en el mundo Quien te quiera más que yo Quien te quiera más que yo No te quiera más que yo No te quiera más que yo No te quiera más que yo